El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden dedicaron parte de su día de Navidad a hablar con miembros del servicio militar. Biden publicó una fotografía, él la tiene, con la primera dama mientras hablaba por teléfono con los oficiales. El mensaje decía que habían conversado con varios valientes militares que están pasando las fiestas lejos de casa. Llamaron a unidades de cada rama de las Fuerzas Armadas para mandarles buenos deseos y sobre todo agradecerles por su gran labor y gran sacrificio que hacen justamente en esta temporada.